Gente del Danzaca Arena, ustedes en conocimiento de los riesgos que implica entrenar este lindo deporte de la lucha libre, debo comentarles lamentablemente que contamos con dos bajas para el día sábado. Así es. La primera de ellas, ustedes se deben imaginar quién es, se trata de éxtasis. La segunda baja es Franco Azulín. Ambos luchadores el día de ayer sufrieron una lesión que los va a mantener alejados del cuadrilátero por un tiempo. Muchachos, desde aquí espero su pronta recuperación para poder contar con ustedes en los próximos shows. Sin embargo, les prometí que todos los shows a mi cargo iban a contar con la calidad y el entretenimiento que ustedes se merecen. Es por eso que quiero invitarlos este día jueves a las 9 de la noche a la transmisión de la Mesa de Glades, donde anunciaré cuáles son los reemplazos para estas luchas. Los invito este jueves a las 9 y este sábado en Gladiadores 21, Orgullo.